Bueno, mi nombre es Cristian Fernández, soy director y entrenador de la Academia de los Ríos. Venimos llegando recién de un viaje a Coquimbo, donde participamos del Coquimbo Cup 2022, versión invierno. Viajamos con 55 niños más apoderados que nos acompañaron, con un total de 106 personas en la delegación. Bien, viajamos en dos buses grandes de la compañía Keylen Bus, así que venimos llegando a esta linda experiencia, donde obtuvimos desde la categoría 2008 un segundo lugar, en la categoría 2010 un tercer lugar y en la categoría 2012 un cuarto lugar. Fue una experiencia muy bonita para los chicos, que aparte de jugar con otro equipo allá del norte, pudimos llevar a los chicos a conocer Vicuña, la casa de Gabriel Mistral, pudimos ir a conocer el Faro de la Serena, en el viaje de vuelta pudimos llevar a los chicos a conocer el Salto de Lajam, así que este viaje no solamente ir a jugar y a participar en el fútbol, sino que también que sirva de una forma cultural, para que los chicos vayan conociendo nuestro país a través de este deporte tan lindo. Hola, me llamo Kevin Pérez, juego en la Sub-12 y viajé a Coquimbo a jugar un campeonato, y fue muy bonito porque nos quedamos en cabaña con mis amigos, con profesores, salimos a conocer, muy bonito allá en Coquimbo, sobre todo las comidas, no me acostumbré a dormir solo así con mis compañeros, me daba pocas nervios, pero igual fue bonito ir allá porque conocí unos lugares, conocí más a mis compañeros, otros niñitos que no conocía, me hice más amigos, y que muchas gracias a mis papás, que me llevaron allá y que me acompañaron. Lamentablemente perdimos la final y quedamos en tercer lugar, jugamos contra un equipo que era muy bueno y que fue muy bonito jugar allá en Coquimbo, y sobre todo que conocimos jugadores buenos, de diferentes edades, y sobre todo la pasé muy bien con mi profesor.